Llega a Juchitán, Oaxaca, ayuda en apoyo del éxodo migrante. Se creará Comité de Información Nacional en Derechos Humanos. Convoca a Baja California a Premio de Derechos Humanos. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Como parte de las acciones conjuntas entre autoridades locales, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la ayuda humanitaria llegó a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como parte del Puente Humanitario de la Ciudad de México en apoyo al éxodo migrante. A la estación de autobuses arribaron 35 personas de las Secretarías de Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y Procuraduría General de Justicia. La plataforma de ayuda humanitaria contempla dos unidades médicas equipadas con laboratorio, mesas de exploración, ultrasonido, electrocardiograma y detecciones, donde se brindarán consultas médicas. Además, una unidad móvil para la atención médica de urgencia y traslados en ambulancia. El INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, llevaron a cabo la primera reunión para la creación de un comité técnico especializado en Información de Interés Nacional en Derechos Humanos, con el objetivo de constituir un mecanismo multilateral para la construcción de consensos de los organismos públicos de derechos humanos y las instituciones invitadas. Lo que se busca es desarrollar una política común de información, estadística y geografía de interés nacional que refleje la actuación de las Defensorías Públicas de Derechos Humanos, conforme a las exigencias actuales de transparencia estadística, datos abiertos y rendición de cuentas. Lo anterior se deriva de un acuerdo de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el que se designó al titular de la Comisión de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, como coordinador para fortalecer y continuar trabajando en el análisis del clasificador estadístico de hechos violatorios de derechos humanos propuestos por el INEGI. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California convoca a la ciudadanía al Previo Estatal de Derechos Humanos para el Estado en el 2018. La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, manifestó que el premio busca el reconocimiento público a las personas que se destacan como promotoras y defensoras de los derechos humanos en la entidad. La convocatoria va dirigida a personas físicas y morales, organismos públicos, privados, sociales, académicos y a la población en general, para que propongan a quien estimen se haya destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos dentro de este Estado. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto.